Su pelo endulza, usa un paño el olor Y a nadie le amarga un dulce Y nunca tuve este culo dulce que tu pa' me trajo Y nunca tuve este culo dulce Y nunca tuve este culo dulce Ahí podemos observar como que ya se encuentra con nosotros la señora Presidenta de la Nación Comenzando a recorrer los primeros metros de este centro biotecnológico agroforestal La señora Presidenta de la Nación Se encuentra haciendo una toma fotográfica con las personas que trabajan en este laboratorio Junto con el ingeniero José Alberto Ruchessi Junto a ellos comenzará a recorrer el laboratorio de cultivo in vitro Un laboratorio de cultivo in vitro En donde se desarrollan procesos biotecnológicos de investigación y producción En este momento la señora Presidenta ingresa a la sala de preparación de medios de cultivo donde observa diferentes variedades de anturio El mismo es una planta ornamental cuyas flores le dan mucho, mucho tiempo Estas plantas ornamentales son aquellas que se cultivan y se comercializan con propósitos decorativos por sus características estéticas, como las flores, hojas, perfumes, las texturas de su collaje frutos o tallos de jardines y designios paisajísticos como planta interior o para flor cortada Desde esa sala observan una sala de transferencia donde los operarios cultivan plantas en condiciones de acercia En estos momentos la señora Presidenta se dirige a una sala de incubación donde se observan diferentes cultivos de plantas ornamentales y donde se destaca el cultivo de orquídeos En este lugar, como podemos observar, se encuentran diferentes fenotipos de diferentes estadios de cultivo con más de 40.000 ejemplares En la misma sala, además, de otras especies ornamentales podemos observar el cultivo in vitro de plantas transgénicas de maíz logradas en el laboratorio y la escuela con genes provenientes de la Universidad Electoral de Santa Fe Producidos en la Universidad Electoral de Santa Fe En este momento, la señora Presidenta, acompañada por el ingeniero José Alberto Ruchessi junto al personal que trabaja en el laboratorio, entran a otra zona de incubación donde se destacan especies ornamentales como la yerbera En esta misma sala también se trabaja con plantas de batata con sanidad controlada, es decir, totalmente libre de virus Las mismas se producen para incrementar la producción considerando que los virus afectan directamente al rendimiento Otro aspecto importante a destacar es que en esa misma sala se realizan desarrollos tecnológicos en plantas forestales En las forestales nativas se ajustan protocolos técnicos productivos de algarrobo, huayabi, espina corona y quebracho colorado, entre otras tantas variedades que se encuentran en este laboratorio En las forestales exóticas se trabaja con eucalipto con la finalidad de determinar genotipos que sirvan para la elaboración de carbono, es decir, con alta, muy alta calidad de madera En total se identificaron y micropropagaron 14 genotipos ELITE con la finalidad de efectuar multiplicación a gran escala mediante la clonación por mini estaca Allí mismo, también se trabaja en investigación y desarrollo de obtención de plantas modificadas genéticamente de soja donde se buscan variedades resistentes a estrés hídrico, es decir, a la sequía También en la misma sala hay plantas frutales, donde por micropropagación in vitro se multiplican dos variedades de BID y de arándanos Otra de las características de este laboratorio de biotecnología es la multiplicación a gran escala de elite de aloe vera Una banda de las características de este laboratorio de biotecnología es la que los del departamento de biotecnología es la que se aplicará en la misma Este laboratorio de cultivo in vitro pertenece a la institución, a la Escuela de Educación Agropecuaria Nº 13, Jardinería, ingeniero agrónomo José Alberto Ruchessi. Y en estos momentos, la señora Presidenta realiza una clonación acompañada por los trabajadores y las trabajadoras de este laboratorio de cultivo in vitro. Decíamos que este laboratorio de cultivo in vitro es parte de la Escuela de Educación Agropecuaria Nº 13, Jardinería, ingeniero agrónomo José Alberto Ruchessi. En ella misma se produce, durante el dictado de clases, prácticas. Más de un millón de plantas por año produce esta escuela. Las mismas contribuyen a mejorar la calidad de vida de gran cantidad de los habitantes de muchas ciudades donde las asociaciones cooperadoras se encargan de venderlas y también distribuirlas. Una tarde única, pero un clima ideal. Para un día único en donde visita a la ciudad de Resistencia, Chaco, nuestra Presidenta, la de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Colombia, con muchísimas participantes en el templo de la Iglesia El ángel de la soledad y de la desolación peso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, bailar, es tan simple así, no lo podés elegir, claro que no siempre ves, resulta bien. En este momento, debemos observar como la señora Presidenta, junto con el ingeniero José Alberto Guchessi, que le va indicando cada una de las variedades de este invernadero. El mismo tiene 3.200 metros cuadrados que se construyeron en el aula-taller, donde los alumnos interactúan con el cultivo de diferentes especies ornamentales. Entre estas plantas ornamentales, que en este momento recorre la señora Presidenta, se destacan los plantines forales, los plantines florales de estación, como también plantas arbustivas, helechos y también palmeras. Es importante destacar también la historia de la escuela. La misma se inició en el año 1982, un 2 de abril. El establecimiento no contaba con infraestructura y la Municipalidad de Resistencia se dio en como dato un depósito de carbón y leña para que allí funcione esta escuela. Al principio, se juntaban latas de las estaciones de servicios, las que se utilizaban como macetas y plantas, que se encontraban en la vía pública luego de las podas que efectuaban los vecinos. Así comenzó a funcionar esta escuela. En un principio se consolidó el funcionamiento institucional, donde se generaron recursos económicos para contribuir a una nueva escuela, en el cual, en un lugar donde actualmente se desuspeña, y está este vivero. Con más de 60.000 metros cuadrados de superficie, con más de 3.000 metros cuadrados de invernadero de alta tecnología, y con un moderno laboratorio de ingeniería vegetal, donde se desempeñan numerosos profesionales altamente capacitados para gestionar programas de investigación y desarrollo biotecnológico de diferentes cultivos. Fruto de este enorme, enorme trabajo que se desarrolla, es que esa área fue la elaboración de un proyecto ejecutivo impuesta en funcionamiento del nuevo centro biotecnológico agroforestal, que hoy se inaugura con la presencia de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! 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 En otra de las tantas visitas que una señora Presidenta de todos los argentinos realiza a esta tierra de Chamamé, de producción de algodón, de clima y gente cálida, es que podemos observar como en este momento, desciende y va a ingresar a este centro biotecnológico agroforestal. De esta forma queda totalmente inaugurado este centro biotecnológico agroforestal. El mismo posee 2.525 metros cuadrados de laboratorio, además de un moderno auditorio para conferencias y seminarios. que está previsto para dar respuesta al sector agrícola, forestal, industrial, ornamental, para cereales y olaginosas plantas transgénicas. Es importante destacar que la inversión realizada es de 14.488.698 pesos. Con la incorporación de un equipamiento técnico y una fuerte decisión política por parte del Gobierno Nacional para jerarquizar el conocimiento científico y tecnológico que permitirá aprovechar mejor nuestros recursos naturales con sustentabilidad económica, social y también ambiental. El Centro Biotecnológico Agroforestal contará con científicos de primera categoría que trabajan en incorporar los últimos adelantos tecnológicos a la producción agropecuaria. ¡Gracias! 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 Mente inaugurado. La señora Presidenta, continúa viviendo estas hermosas prendas de la industria chacú, hecha con algodón 100% chaqueño. Este centro biotecnológico Agroforestry posee 2.525 metros cuadrados de laboratorio, además de poseer un auditorio de conferencias y seminarios. ¿Cómo se han visto?, ¿no? De en 4 años. ¿Cómo se ha visto? ¡Vamos, negrita, bailar de ti! ¡Vamos, negrita, serlo! ¡Vamos, negrita, bailar de ti! Este centro biotecnológico agroforestal está previsto para dar respuesta al sector agrícola, forestal, industrial, ornamental, para cereales y oleaginosas plantas transgénicas. Además de contar con la participación de productores argentinos que realizan prendas 100% chaqueñas, con 100% algodón de Chaco, de la República Argentina. ¿Cómo te gusta, amor? Esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde. Su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda nación, con un defecto, con uno o dos. Un fuerte aplauso para este centro biotecnológico agroforestal que queda formalmente inaugurado con la presencia de nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Un centro biotecnológico agroforestal que además de generar nuevos puestos de trabajo apuesta al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de esta hermosa tierra chaqueña. Muy buenas noches, Chaco, ¿cómo va? Una noche que sin duda será inolvidable. Una noche mágica que compartimos con cada uno de ustedes, los que están aquí, los que van a compartir este momento tan esperado desde sus casas, pero todos con un mismo sentimiento, el sentimiento de la argentinidad, de la construcción colectiva de un país para todos y todas. Por eso aquí esta noche, con este marco inigualable de felicidad, con vistas en el presente y en el futuro, recibimos aquí a nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, las dioses resplandecen. Hoy es un día perfecto, claro, para estar aquí en el Chaco, en Resistencia, con todos ustedes. ¡Golondrinas en pleno corteco hechicero! ¡Ese día perfecto! ¡Todos hablan de esto! ¡Cárcel de los sueños, guardianes pequeños! ¡Se puede ver a Valander en ti! ¡Dicen que está en Francinatra en mí! ¡Estás toda divina, subiendo la cuesta, toda exultante! Y en esta noche perfecta, en esta fiesta que hoy vivimos, junto a los chaqueños, a las chaqueñas y a todos los argentinos, acompañan a nuestra presidenta en el estrado, el gobernador en ejercicio, Juan Carlos Basilev Viganó, el señor jefe de gabinete de ministros de esta tierra, Jorge Milton Capitanich. Junto al Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Medier, el señor Secretario de Obras Públicas, Ingeniero José López, legisladores, intendentes, todo el pueblo del Chaco, aquí presente, siendo parte de esta jornada maravillosa. Y vamos a comenzar este acto de inauguración del viaducto, intersección Avenida Sarmiento, ruta nacional número 16, y de la primera etapa de las obras del Centro Biotecnológico Agrofrestal que recién recorría la presidenta, con la entrega que hará el gobernador en ejercicio de la provincia del Chaco, del decreto que declara huésped de honor de la provincia chaqueña, la presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Este decreto que allí tiene sus manos, nuestra presidenta viene acompañado de un obsequio que tiene que ver y mucho con la identidad de estas tierras. Recién la presidenta también tenía contacto con estos diseñadores locales, estos diseñadores que realmente ponen alma y corazón en cada una de sus obras, como esta, Chacu, entonces, presente con este hermoso conjunto que le entregan a la presidenta en nombre de todos los habitantes de esta cálida tierra chaqueña. Y es importante destacar, claro que sí, que la materia prima también proviene de aquí y que la creatividad y la mano de obra también la han hecho posible. Así que un conjunto perfecto que hoy tomó forma en estos productos que le son entregados a la presidenta. Y desde aquí, desde Resistencia, vamos a tomar contacto con la localidad de la Eduvigis, ubicada justamente en el centro de la provincia de Chaco, porque allí hoy se pondrá en valor, atención, es muy importante esto, la fibra óptica que ya está instalada y que es importante destacar que gracias a la planificación de la infraestructura de fibra, se va a poder brindar el servicio de 4G de manera mucho más rápida una vez que se adjudiquen las bandas a los operadores. Y además, también desde allí, desde la Eduvigis, hay excelentes noticias referidas a la próxima cobertura total de entrega de netbooks en toda la provincia del Chaco. Presidenta, se encuentra la intendenta municipal, Karina Mitoire, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, el presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, también Darío Basilez Ivanov, la directora ejecutiva de Conectar Igualdad, Sibina Girs, el director de la Escuela de Educación Secundaria 96, alumnos muchísimos, entre ellas Brenda y muchísima gente de la Eduvigis que la escuchan atentamente. Hola, ¿cómo están? Intendenta, presidente de la Cámara de Diputados, Norberto, que te vio con el micrófono, Norberto Berner, nuestro secretario de Comunicaciones, que hoy estamos inaugurando la primera etapa de la fibra óptica para poder potenciar las comunicaciones en la Argentina, poder utilizar el 4G sin fibra óptica, no hay 4G, y además ser la plataforma también para el ARSAT número 2 que va a ser fundamental para la fibra óptica. Te escuchamos, Norberto, atentamente. Todos los que estamos reunidos hoy acá que somos miles de miles de chaqueños y chaqueñas. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que acá estamos en la Eduvigis, muy contentos, como decía usted, con Karina, con la intendenta, con Silvina, la directora de Conectar Igualdad, con Darío, el presidente de la legislatura, con Héctor, el director de la escuela, con Brenda, una alumna de aquí de la escuela, y creo que recién hablábamos con Karina, con todos los vecinos de la Eduvigis, acá está repleto de vecinos de este pueblo, creemos que estamos todos, así que realmente muy felices, y efectivamente, como bien decía, presidenta, Chaco es un lugar en donde todas las políticas de tecnología de la información, de las comunicaciones, las tecnologías de las comunicaciones, se dan cita, y aquí encontramos la fibra óptica con miles de kilómetros, 1.561 kilómetros ya construidos, el tramo desde Resistencia hasta la Eduvigis ya funcionando, ya brindando servicios, también nos encontramos con televisión digital abierta, también encontramos no solamente televisión digital abierta a través de las torres, sino que también la encontramos a través del sistema satelital, el ARSAT-1, que va a permitir brindar el servicio de televisión digital abierta a todo el resto del Chaco que no es alcanzado con la cobertura terrestre, y por supuesto, una parte fundamental del plan Conectar Igualdad que se está cumpliendo hoy, Silvina, 169.000 netbooks que se entregaron al día de hoy en toda la provincia del Chaco. Gracias. Ya vamos a estar otra vez con la Presidenta en este contacto que teníamos con ella desde la Ciudad de Resistencia, así que desde el Centro Biotecnológico. Ya estamos en contacto en algunos minutos para continuar con este acto. Se ha costado desde la misma Ciudad de Resistencia, así que ya continuamos en contacto, como decíamos, en este acto, en este día de fiesta para todos los chaqueños, porque no solo significa implementar tecnología desde lo que es puntualmente la agricultura, sino también incorporar tecnología desde aquí, desde la edubina. Acá viene. Pero dice que no hay algo. Sí, sí, ya sé. Por eso, el Presidente de Comunicación y el Presidente de Comunicación decimos que acá no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el problema allá? Que toda la tarde estuvieron probando y salía por ustedes. ...orígenes firmará también, por supuesto, el Gobernador de Chaco, en ejercicio, Juan Carlos... ...que en este momento va a firmar. Y en el marco de este proyecto... con 280 nuevas viviendas y con 340... ...va a complementar un proyecto de cloacas con nuevo tendido eléctrico y con mejoramiento de calles obras que garantizan una mejor calidad de vida para cada uno de los habitantes de esta zona. Y seguimos hablando de inclusión, en este caso de una de las herramientas fundamentales como la es la educación, porque sigue siendo prioritario para el Estado argentino y para la Presidenta que encabeza esta firma del contrato para la construcción de la escuela media número 183 en la localidad de La Leonesa, provincia del Chaco, por un monto de 10.571.600 pesos. Firmará en primer lugar Osvaldo Baltazar Egea, titular de la empresa Conin, que será la encargada de llevar adelante esta obra importantísima, porque también es importante decir que es el único hasta el momento establecimiento secundario del lugar que se encuentra desbordado. Por esta razón la Presidenta ha decidido crear justamente el edificio propio para la escuela secundaria número 183 que pertenece aún en este momento al centro integrador comunitario. Es muy importante la ejecución de esta obra, por eso el Secretario de Obras Públicas también firma y es parte de la ejecución para todos los vecinos de la localidad de La Leonera. Y en el marco de las acciones que implementa el Estado leonesa, perdón, es la leonesa, no nos vamos a confundir en el nombre, ahí está y se vinieron todos, son un montón, bienvenidos. En el marco de las acciones que implementa el Estado Nacional también para la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, el Ministerio de Educación de la Nación, junto al Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, procederán justamente en pocos días a la firma del convenio para la refacción, puesta en valor y equipamiento y refuncionalización, ¿saben de qué? De la Biblioteca Pública número 44, un edificio muy importante de la localidad de Roqueza en Peña. Y de esta manera se consolida la inversión en obras educativas en la provincia. El Estado Nacional a través del Ministerio de Educación anuncia hoy la apertura de ofertas para la construcción de 11 establecimientos educativos y 3 playones deportivos para las chaqueñas, para los chaqueños, para los niños y niñas, con una inversión del Gobierno Nacional de 290 millones, 121 mil pesos más educación, más inclusión para todos los habitantes. Y ahora vamos a hablar de algo que también tiene que ver con la inclusión y con la visibilidad de los chaqueños y las chaqueñas, porque el Ministerio de Turismo de la Nación va a firmar a continuación un convenio con el Instituto de Turismo de la provincia del Chaco para la construcción de un parque temático educativo que tendrá como tema central la astronomía y los fenómenos meteoríticos de la zona de Gancedo, justamente en el sudoeste de la provincia. Allí se va a realizar esta importante obra, una decisión que va a generar un fuerte atractivo y diversificación productiva para el Chaco, justamente. Y va a firmar en primer lugar Enrique Meyer, el Ministro de Turismo, que allí tiene este convenio en sus manos. El Museo del Cielo se llama. Claro, y es obviamente también el museo que se llama Parque Científico y Educativo Campo del Cielo, que propone en su primera etapa de realización y construcción un centro interpretativo, museo y parque científico educativo relacionado con la astronomía. Firmará también el gobernador en ejercicio aquí de la provincia del Chaco, justamente Juan Carlos Basilev Vianov. Y es importante contarles, muy importante, hablando de turismo, de uno de los parques más importantes que tenemos en Latinoamérica con bosques nativos de los que pocos hay justamente en nuestro continente. Estamos hablando ni más ni menos que del impenetrable. ¿Por qué hacemos referencia a esta importante zona geográfica del país? Porque hoy realmente cargados de emoción, de felicidad, queremos compartir con ustedes una excelente noticia, que es que el Congreso ha sancionado la ley 26.996, que en los próximos días la Presidenta de todos los argentinos va a promulgar para que en efecto se declare parque nacional a el impenetrable. El impenetrable chaqueño, el impenetrable de todos los argentinos, más de 148.000 hectáreas de bosques nativos que van a ser parte de los parques nacionales que con orgullo vamos a seguir mencionando y por supuesto difundiendo en cada rincón del planeta. Y en el marco de la visita que está realizando la Presidenta esta tarde noche aquí al Chaco, se va a realizar también la firma del acta de inicio de obra de abastecimiento de agua potable, importante obra a las localidades de Huichi, El Sausal y Misión Nueva Pompeya aquí en la provincia de Chaco, que se va a llevar a cabo en el marco del programa de infraestructura hídrica del Norte Grande. Una obra muy, muy importante que va a permitir continuar por el camino de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Firmará en primer lugar la señora apoderada de la UTE Martínez y de la fuente S.A. C.I.E. Construcciones, Sociedad Anónima, Supercemento S.A. la señora Graciela de la Fuente, que allí se acerca y que por supuesto es parte de esta importante obra que va a permitir brindar agua potable de fuente segura, calidad, cantidad y en forma continua las 24 horas a las localidades del Pintado, Huichi, Nueva Pompeya, El Sausal y Fuerte Esperanza, seguramente hay vecinos aquí de cada una de estas localidades, como así también a las poblaciones dispersas de los pueblos originarios, principalmente las etnias Huichis y Com. Y firmará claro el Secretario de Obras Públicas, que ya lo ha hecho, ya lo ha firmado y lo va a ejecutar, claro. Muy bien. Y seguimos, en este caso, luego de estas firmas que han sido realmente todas muy importantes, con anuncios que la Presidenta quiere compartir con cada uno de ustedes, con los que están aquí, con los que están en casa, porque esta tarde, noche, también queremos decirle a aquellos que habitan este suelo chaqueño, que con la intención de seguir construyendo una provincia más justa para todos, en esta oportunidad se anuncia el llamado a licitación para la obra de ampliación del acueducto Castelli a la localidad de Miraflores, Villa Bermejito y El Espinillo. Ustedes saben que es muy importante esta obra, que se va a financiar a través del BID mediante la unidad coordinadora de programas con financiamiento externo, en el marco del programa de infraestructura hídrica del Norte Grande. La inversión destinada para esta importantísima obra es de 280 millones de pesos y va a beneficiar de manera directa a 10.000 habitantes de los cuales el 40% corresponde principalmente a Wichis y Com, y en un futuro próximo van a ser 20.000 los beneficiados por esta importantísima obra. Y también hablamos del avance de la obra del acueducto troncal Resistencia Roque Sanfenia, que está en ejecución, claro, y que para mayo de 2015 o para el año 2015, mejor dicho, va a estar ejecutado en un 100%. Una obra inédita realmente para El Chaco, ya está el 48% de la obra ejecutada y va a beneficiar a 417.000 habitantes. 70. Perfecto. Y esta obra va a llegar a 26 localidades que obviamente lo están esperando con muchísimas ganas. Además, también queremos anunciar el llamado a licitación para la construcción de otra obra muy esperada, la nueva Terminal de Omnibus de Machagay, que también se va a realizar con una inversión del Estado Nacional por 18.600.000 pesos y va a contar con 6 dársenas. Y también obviamente va a tener muchas obras complementarias que van a mejorar la zona aledaña a esta obra. Y además, también, miren cuántas buenas noticias tenemos para compartir con todos ustedes, con los chaqueños y con los argentinos, claro. Es el anuncio ahora de la construcción de 920 viviendas y pavimento en diferentes localidades de la provincia. Se van a construir con infraestructura y obras complementarias, claro, y una inversión de 478 millones de pesos. Y las obras de pavimento urbano en diferentes localidades se van a ejecutar con una inversión total de 173 millones de pesos por parte del Estado Nacional. Y hablando de Estado Nacional, de anuncios, y por supuesto de una Argentina inclusiva para cada uno de los argentinos, más allá de la zona geográfica en que cada uno de nosotros habitemos, es que la Presidenta quiere anunciar que se ha firmado el convenio para la implementación del programa federal de colaboración y asistencia para la seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia del Chaco, en el marco del plan federal para fortalecer acciones de seguridad en todas las provincias argentinas. Hoy, claro, aquí en el Chaco ya van a tener 7 camionetas 0 kilómetros a disposición, con 53 motocicletas también, lo que va a implicar una inversión de 3 millones y medio de pesos y más seguridad. Eso es justamente lo que se va a implementar aquí en el Chaco. Y ahora, luego de estos importantísimos anuncios, hay entregas que la Presidenta de la Nación hará y en primer lugar serán justamente referidas a la salud, seguridad, hablamos ahora de salud, porque justamente la Presidenta hará entrega de estos subsidios a los municipios, en primer lugar, de Miraflores, la señora Isabel Spechale, que es Intendenta, recibe entonces este subsidio que permitirá, obviamente, mejorar insumos y equipamiento en hospitales. También General Vedia recibirá a través de su Intendente, Jorge Rodríguez, esta excelente noticia que compartirá con todos los vecinos de la localidad. Realmente es muy importante mejorar la salud de los argentinos y siempre esto está tenido en cuenta, como también en este caso los que habitan en 3 isletas, su Intendente está aquí hoy acompañándonos, Carlos Palacios, y recibe en este momento de manos de la Presidenta este subsidio. Y el municipio de Quitilipi, bien digo, va a recibir el Gobernador, porque el Intendente está llegando, pero por las dudas se lo guarda el Gobernador. La inversión total en este caso por el Estado Nacional será de 7 millones para la ejecución justamente de estos subsidios. Y en el marco de las políticas de desarrollo y fomento a la producción es que se creó el Fondear, que es el Fondo para el Desarrollo Económico. Y con este objetivo se financian proyectos productivos. Por eso la Presidenta entrega a continuación los certificados que se han aprobado ya a empresas chaqueñas. En primer lugar, en nombre de CACOXI, proyecto de la cadena foresto industrial de la localidad de Juan José Castelli, recibe Hugo Groh, aquí ya está parado, atento, listo para recibir esta importante certificación que ha sido aprobada también por el Comité Ejecutivo de Fondear. Y en el día de hoy, obviamente, la Presidenta está entregando estos certificados. Recibirá ahora en nombre de Frigo Norte, Sociedad Anónima, el señor Asker Katshev, así es el apellido, Katshev, vamos a decirlo bien, porque viene en representación de Frigo Norte, que es un proyecto de inversión de frigoríficos de la localidad de Margarita, Belén. Esto genera muchas, muchas fuentes de trabajo, eso es muy importante. Y hablamos ahora del Registro Nacional de Parques Industriales, más conocido como RENPI. Entonces, es que la Presidenta va a hacer entrega de los certificados de inscripción al registro a 3 parques industriales de esta provincia. En primer lugar, recibirá el Parque Industrial de General José de San Martín, recibe el Intendente, Aldo Adolfo Leiva. Muchos municipios presentes hoy, representando a sus pueblos, a sus ciudades. Allí la Presidenta entrega este certificado que es tan importante del RENPI a estos parques industriales que siguen creciendo en cada rincón del país, hoy aquí en el Chaco, por supuesto, son sueños transformados en realidades. Y sí, también va a recibir el Parque Industrial de San Bernardo, recibe su Intendente, Juan Andrés Sirich, que se encuentra aquí presente hoy, compartiendo con todos nosotros esta magnífica noche, la inscripción en el RENPI. Está bien comentarles que posibilita el acceso a los diversos beneficios del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales del Bicentenario. Y le llevará al Parque Industrial Barranqueras, que justamente ahí está el Gobernador recibiéndolo, será el encargado de recibir y, por supuesto, entregar este certificado. A continuación la Presidenta también seguirá entregando, pero en este caso certificados a empresas calificadas para su atención crediticia, esto es muy importante para el crecimiento. En primer lugar va a recibir la empresa ubicada en el Parque Industrial de Roque, San Peña, Grúas, San Blas, Sociedad Anónima, Alejandro Malti, es quien recibe este certificado, por ser además uno de los emprendimientos que ha dado impulso a la economía regional, con subproductos como miel. La miel que justamente ha llegado hasta el Papa Francisco, porque la Presidenta en su último viaje le ha llevado esta miel chaqueña en mano al Papa Francisco. Y en segundo término recibirá de manos de la Presidenta el certificado de empresa calificada Puerto Las Palmas, Sociedad Anónima, el señor Eduardo Miestri, justamente será el encargado de recibir de manos de la Presidenta de todos los argentinos este certificado. Y les contamos que este Puerto Las Palmas, este importante complejo empresarial, genera cientos de puestos de trabajo y tiene previsto una inversión de 75 millones de pesos para generar un proyecto aún más ambicioso. Y tenemos el honor de compartir con todos ustedes una noticia muy, muy esperada. Atención con esto, que tiene que ver con la fecha del 22 de octubre de 2014, ya que la Asociación Civil Bolsa de Comercio del Chaco asume el carácter de bolsa de cereales, oleaginosas, algodón y afines, extendiéndole la pertinente autorización para intervenir en el ámbito de su actuación con las facultades previstas en el marco normativo. Por eso es que la Presidenta se entrega del decreto, este decreto que es tan importante y que acaba de entregar al Gobernador y es justamente lo que hará más transparente el mercado algodonero y va a beneficiar directamente a los productores. Y ahora sí vamos a proceder al descubrimiento de las placas, estas placas recordatorias de dos obras emblemáticas, como lo son el viaducto y la adecuación hidráulica de la intersección de la Autovía Ruta Nacional Número 12 con la Avenida Sarmiento en la ciudad de Resistencia, y la inauguración del Centro Biotecnológico Agroforestal que apuesta ni más ni menos que al aprovechamiento de los recursos naturales propios de esta tierra. Allí estas placas que van a perdurar recordando este momento de crecimiento, de prosperidad, de proyección, de un Chaco incluido, por supuesto, en el que todas las chaqueñas y chaqueños, junto a la Presidenta, dejan formalmente inaugurada ambas obras emblemáticas e importantes, por supuesto, para cada uno de los habitantes de la provincia del Chaco. Y desde este Centro Biotecnológico Agroforestal, desde estas puertas que abren nuestra mirada al futuro aquí en Resistencia, provincia del Chaco, pues que a continuación hablará la Presidenta de los 40 millones de argentinos, nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas las chaqueñas. a los correntinos también, que acá están al costado y quieren que los saludemos, a todos los argentinos. La verdad que a los formoseños también que están allí, se han venido todos. El norte grande, el nordeste, todos. son todos los argentinos, la verdad que... La verdad que... La verdad que... ¡Muchas gracias! Gracias, muchas gracias a todos y a todas, señor Gobernador a cargo del Ejecutivo chaqueño, señores Intendentes de las distintas localidades, queridos jóvenes que hoy nos acompañan con sus banderas, sus ilusiones, sus esperanzas, su militancia inclaudicable, la verdad que, bueno, todos ustedes saben que tuve un problema de salud con mi faringitis el viernes pasado y bueno, parecía que los médicos no querían dejarme venir y entonces Coqui había anunciado que no venía, pero cuando vi la lista de cosas que ya traía Coqui digo, no, yo tengo que ir porque si tarda una semana más, este hombre se lleva todo lo que hay para Chaco y no queda nada más para los argentinos. Así que dije, bueno, Cristina, hay que estar allá en el Chaco, además, antes de que se venga demasiado calor porque a mí me parece que hasta pasado el verano no me vuelven a ver. Saben que sufro mucho del calor, pero realmente hoy es una noche fantástica acá en el Chaco, hermosa, cálida, pero la calidez más grande la dan ustedes, los chaqueños y las chaqueñas, que miles y miles se han reunido aquí. Y qué manera más emblemática de reunirnos a nuestros costados, nos acompañan dos obras emblemáticas y largamente esperadas por todos los chaqueños, allí iluminado con colores, es un orgullo no sólo de los chaqueños, sino de todos los argentinos, el complejo biotecnológico más importante en materia de plantas, de clonación de plantas, de tratamiento de árboles, allí estuve, este fue un crédito que me acuerdo le entregué con mis propias manos en ese querido salón de las mujeres del Bicentenario al ingeniero Ruchessi, su director, un científico argentino, pero por sobre todas las cosas un maestro argentino para miles y miles de jóvenes. La historia que tal vez no conozca el resto de los argentinos de esta escuela de educación media agrotécnica que empezó casi emblemáticamente el 2 de abril de 1982, sé que hay también presente numerosos combatientes de Malvinas. Mis saludos y mi honor a todos ellos en nombre de todos los argentinos. Les contaba, esta escuela que empezó creo que en un lugar prestado, en un lugar donde recogían plantitas que quedaban tiradas en la calle y comenzaron a experimentar. Y hoy, merced a la vocación, a la voluntad política y a la decisión del Estado Nacional de apoyar con recursos económicos a la ciencia y a la tecnología, tenemos este complejo que va a exportar, ya está exportando a todo el mundo y próximamente se conforma un convenio en los próximos meses con la República Popular China para exportar plantas argentinas a China, clonadas aquí en la Argentina. Hoy cloné una orquídea, una orquídea fue, ¿no? ¿Te das cuenta lo que es esta Argentina del 2014 con científicos argentinos y con alumnos? Porque recorrí el vivero, esos plantines hechos por chicos, por adolescentes nuestros que se están preparando científicamente para el mundo que ya llegó y fundamentalmente para el mundo que viene y los estamos apoyando, es la única escuela media en el mundo que produce esta clase de fenómenos y acontecimientos biotecnológicos de clonación. Me tocó ver también algarrobos clonados con alta resistencia, maíz de alta resistencia y tenemos que ir, ingeniero Ruchessi, por algodón de alta resistencia y estrés hídrico. Estuve en el laboratorio, estuve en las modernas instalaciones, estuve en esa maravilla de la hidroponia que es poder plantar verticalmente, hidratar las plantas. Realmente quiero felicitarnos a todos los chequeños, a su gobierno y felicitarnos a los argentinos por haber puesto a la ciencia y a la tecnología y a la biotecnología en un lugar de privilegio. De este costado también otra obra emblemática porque estas no son piedras fundamentales, estas son placas de obras que ya hicimos, construimos y estamos inaugurando hoy aquí junto a todos ustedes el viaducto sobre la ruta 16 con sus barandas, su iluminación, una obra maravillosa que ha demandado una inversión de más de 180 millones de pesos y que va a permitir mejorar la calidad de vida de este nuevo Chaco. Pero también hoy junto, ¿en dónde era? Eduvigen, ¿no? Sí, porque por ahí me equivoco y se enojan los de la leonesa cuando les dijeron la leonera, no es la leonera, es la leonesa, donde también hoy se firma el contrato para la construcción. Sí, ahí está el intendente agitando sus brazos de una obra largamente demandada por la leonesa, empezamos a construir junto a las otras 330 escuelas que se han construido en el Chaco, por eso hoy en Eduvigen también estamos haciendo el primer tramo de la fibra óptica, ya hay 12 provincias contendido de obra de fibra óptica, fundamental para las telecomunicaciones, para la conectividad, fundamental para conectar a toda la Argentina, aquí en Chaco, más de 1.500 kilómetros de tendido de fibra óptica y más de 169.000 netbooks entregadas a los alumnos. Esto también es apuntar a la ciencia y a la tecnología, gracias al esfuerzo de todos los argentinos. También hemos entregado hoy aportes por más de 7 millones de pesos para hospitales del Chaco, también hoy hemos dado el reconocimiento y los recursos para 3 nuevos parques industriales aquí, 3, ¿no? Es tanto lo que se han traído que por ahí me voy a olvidar, este Chaco que en el 2003 tenía apenas 4 parques industriales y hoy tiene 11 parques industriales y están en construcción 4 parques industriales más, me decía el Intendente de Puerto Tirol donde estuve también, me acuerdo antes de la celebración de Santa Rita que su parque industrial ya está repleto, por eso hoy también trajimos créditos para un frigorífico, para la industria maderera que también es uno de los pilares fundamentales de este nuevo Chaco que produce miel para todo el mundo y exporta a los destinos más privilegiados del mundo, un Chaco que se industrializa e industrializa la ruralidad. También para traer dentro del plan de vivienda que hemos lanzado, viviendas que tienen que ver con objetivos sociales, pero también con la reactivación de la industria y de la economía, 920 viviendas ya están autorizadas para ser comenzadas aquí en Chaco, más otras 280 viviendas y 340 viviendas de relocalización del barrio Tova, 7 nuevos colegios. Acueductos... ¿Qué más? A ver... Acueductos, me olvidaba. 3 nuevos acueductos que se suman a la red de agua potable del gran acueducto del Chaco, la obra más importante en materia de acueductos que se está haciendo en la República Argentina, de aquí resistencia a Saez Peña en diciembre. En diciembre vamos a hacer en Roque Saez Peña la primera prueba hidráulica de esta gran obra, de esta gran obra que va a conectar a 26 localidades más, además de Roque Saez Peña del Chaco, con agua potable, agua potable que no se tenía también los otros 3 acueductos. La declaración de Parque Nacional de ese orgullo que es el impenetrable, algo que está en el corazón de todos los argentinos, no solamente de los chaqueños, sancionada por nuestro Parlamento Nacional, nos acompaña también el Ministro de Turismo porque vamos a financiar desde el Ministerio de Turismo el parque temático Campo del Cielo, para que Campo del Cielo, tal vez no lo sepan los argentinos o muchos argentinos, pero aquí en el Chaco está el segundo meteorito más grande del mundo, más de 37.000 kilos. Me contaron este meteorito porque parece ser que Chaco es una zona de meteoritos, tengamos cuidado y esperemos que por favor el próximo que caiga no estemos nosotros por lo menos acá, pero es una zona de muchos meteoritos y está el segundo más importante del mundo. Había uno más chico que me dijeron que se llevaron, algunos del norte, pero con el que quedó que es más grande, vamos a hacer un centro de interpretación. Este meteorito data de hace más de 6.000 años, un lugar de atracción turística pero también vinculado al aprendizaje, a la ciencia, a la tecnología, a lo que nos pasó. También hoy, ¿qué más hicimos? Hospitales. Hospitales. Siete más de acá. Siete hospitales más. ¿De acá cuándo, Gobernador? Al 2015. Toma mate con chocolate. Así que a prepararse todos porque el trabajo no se detiene, el hacer no se detiene, el construir para nosotros no es una tarea de gestionadores o de administradores, es una tarea de constructores políticos por sobre todas las cosas, porque cuando se levanta una escuela, cuando se levanta un hospital, cuando se levanta una ruta, cuando se lleva agua potable a numerosas localidades que estuvieron privadas de ellas durante décadas y décadas, no estamos administrando ni gestionando, estamos construyendo un nuevo Chaco y un nuevo país. Por eso muchas veces yo le digo a muchos de mis compañeros, no nos detengamos en aquellos que agravian, que descalifican y que solamente saben mover la lengua. que se levanta, nosotros movemos los brazos, las neuronas, las piernas para recorrer el país, para construir, para ayudar a levantar y lo hacemos... Y lo hacemos... Y lo hacemos porque no solamente nos viene... No solamente nos viene de nuestro propio ADN histórico político, sino también porque nos viene de un aprendizaje propio que nos tocó vivir en carne viva como generación del Bicentenario, cuando tuvimos que hacernos cargo, cuando un hombre que venía del sur tuvo que hacerse cargo en el 2003, de un país devastado, destruido material, espiritual y culturalmente. Y ese hombre nos enseñó por sobre todas las cosas a ponernos de pie, que no había tiempo para andar buscando de quién era en responsabilidad los desastres, no había tiempo porque había muchos argentinos, demasiados, un cuarto de los argentinos que no tenía trabajo, que no había escuelas, que no había obras, que no había viviendas, que además pesaba sobre nosotros el endeudamiento más formidable del que se tenga memoria en toda su historia. Y él, con apenas el 22% de los votos, se hizo cargo de la Argentina sin beneficio de inventario. Se puso a trabajar y creo que uno de sus principios, principales virtudes, además de su coraje, de su voluntad indómita, tal vez forjada ante tanta adversidad con el clima, con el viento y la lejanía de la Patagonia, digo que tal vez uno de sus mayores méritos haya sido desmontar de la cabeza de cada uno de los argentinos aquellas ideas que le habían metido de que nada era posible, de que si se hacía tal cosa se derrumbaba el mundo, que si le decíamos que no a los que nos querían volver a aplastar la cabeza no íbamos a poder hacer nada. deuda, él les dijo, déjennos trabajar, déjennos producir y entonces nos vamos a hacer cargo de una deuda que no generamos nosotros pero que con responsabilidad histórica que asumimos en nombre de todos los argentinos, logrando la reestructuración de deuda soberana soberana, más importante de la que se tenga memoria, no solamente por su volumen, sino porque dejó claramente establecido un principio que debe aplicarse en materia universal. cuando un país se endeuda en una vez y media o dos veces como pasa hoy en muchos países del mundo en su Producto Bruto, es cierto, hay responsabilidad por parte de quienes quienes permitieron tal nivel de endeudamiento, pero también, y hay que decirlo con todas las letras, hay también responsabilidad de los que los prestaron sabiendo que no se la iban a poder devolver porque ese era un método de dominación permanente de los pueblos. por eso, por eso, y ahí venimos, por eso, el sostuvo en todos los foros internacionales, pero también sostuvo en la renegociación de esa deuda que nosotros nos íbamos a hacer cargo pero que de otra parte debían hacerse cargo los que nos habían prestado a tasas que no existían en ninguna parte del mundo, al 14 por ciento, 15 por ciento en dólares en aquel momento donde cualquier tasa no pasaba del 1 por ciento o del 2 por ciento. y también sostuvo que nos hacíamos cargo, y sostuvo también que nos hacíamos cargo sin necesidad de volver a endeudarnos con la construcción y la producción, que iba a hacer además sin dejar a los argentinos afuera porque esto es el mérito más grande de este proyecto, habernos hecho cargo de la historia con todos los argentinos adentro y dentro de esa historia generando trabajo, industrias, educación, ciencia y tecnología, inversión en infraestructura como jamás se vio, agua potable, casas, rutas. Si hasta por favor tuvimos que venir a terminar Yacyretá y también tuvimos que venir a terminar Atucha 2 que estaban paradas desde hacía décadas, también lo hicimos nosotros. Me acuerdo... Me acuerdo... Me acuerdo también cuando llegamos que nos encontraron con que habían privatizado el espacio radioeléctrico, el aire, las ondas orbitales que cada país del mundo cuenta porque hay una sociedad internacional, un centro internacional que le da a cada país un número reducido de secuencias orbitales, dos teníamos nosotras, 71.8 grados y 80 grados. Y los habían privatizado y además estaban a punto ya de vencerse los satélites y las empresas no los querían renovar, con lo cual perdíamos esa posibilidad de tener satélites argentinos ni siquiera alquilados en el aire, ni siquiera alquilados porque perdíamos las órbitas. ¿Qué hizo? También se hizo cargo, revocó la concesión, alquilamos satélites y en el 2006 decidió fundar ARSAT, la empresa argentina, la primera empresa argentina de construcción de satélites geoestacionales, telecomunicacionales, telecomunicacionales de la República Argentina en toda su historia, que no me vengan con cuentos. El INVAP lo construyó el INVAP, ese Instituto Público Provincial de Río Negro, que con un gran orgullo, junto a la Secretaría de Comunicaciones y la empresa nacional ARSAT, puso en órbita hace unos pocos días desde la Guyana francesa el primer satélite geoestacional argentino, el ARSAT-1, ese que va a potenciar las fibras ópticas, ese que va a permitir que brindemos el servicio a través de las fibras ópticas del 4G y mejorar la telecomunicación de los argentinos. También está en marcha el ARSAT número 2. Todo esto además generando millones de puestos de trabajo, todo esto además generando el régimen previsional de mayor cobertura de toda América Latina, millones de personas que estaban a la intemperie, nuestros viejos que ganaban 2 mangos con 80 o ni siquiera tenían jubilación y que hoy tenemos cubiertos casi en un 100% el país de mayor cobertura con un régimen que les da 2 aumentos por año, también nuestros trabajadores con el mejor salario mínimo, vital y móvil de toda la región latinoamericana. Todo esto y por todo esto es por lo que vienen cuando sacan una sentencia trasnochada que ni siquiera pueden cumplir. Hoy estaba leyendo antes de venir para acá, puf, toda la vida lo hizo, toda la vida lo hizo. No voy a decir un graffiti que vi una vez en Buenos Aires porque soy una dama y soy la Presidenta, pero decía, nos están y dice que llueve. Pero bueno, no importa, dejo libre interpretación a todos ustedes. Pero hoy leía, les contaba, hoy leía cuando venía para aquí que nuevamente en Nueva York un banco norteamericano que tiene sede también aquí en la República Argentina, ha vuelto a solicitar una audiencia ante este juez neoyorquino para que por tercera y única vez les vuelva a permitir pagar. Fíjense lo que es la justicia de algunos países, le permite únicamente pagar a sus bancos y le importa a un pito lo que le pasa a los demás acreedores legítimos o a los demás bancos de otros países. Pero de qué democracia y de qué capitalismo y de qué forma de vida nos quieren venir a contar cuando siempre los únicos que caen parados son ellos y el resto nada. Pues desde aquí, desde la República Argentina que nos hacemos cargo de todo, les decimos que les vamos a pagar al 100% de nuestros acreedores, pero dentro de la legalidad, de la legitimidad, de la equidad y de la igualdad. Porque en realidad, y lo vengo afirmando en reiteradas oportunidades, en realidad lo que quieren es que se caiga abajo la reestructuración de deuda del año 2005 y del año 2010. Porque de esa manera la Argentina volvería a deudas siderales e inmanejables y tal vez para algunos la única forma de pagar esa deuda si se cayera sería volviendo a entregar como lo hicieron en alguna oportunidad nuestros principales recursos energéticos, nuestros principales recursos nacionales. Esa es la valla, no soy, yo no es una Presidenta ni lo que diga ni sus modales, es un modelo de país en el que no haya ciencia y tecnología porque saben de nuestras capacidades, no solamente de nuestros recursos naturales, sino de la capacidad de nuestros recursos humanos, cómo no creer en nuestros recursos humanos cuando estamos viendo aquí en Chaco lo que se está haciendo en este laboratorio de biotecnología. Esto se replica a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todos los rubros. Somos líderes los argentinos a través de los hombres y mujeres que han consagrado su vida a la ciencia, a la investigación, al desarrollo y a esa ciencia, investigación y desarrollo aplicado al crecimiento de la Argentina. Por eso digo yo que no es un gobierno, es por la Argentina porque la Argentina vuelve a ser un país subordinado, un país sin posibilidades de crecimiento, progreso, desarrollo tecnológico e independiente. Fíjense cuántos son los países que hacen satélites en el continente americano, nosotros y los del norte. Entonces los argentinos nos tenemos que plantear que más allá de las diferencias partidarias, lógicas y saludables de toda democracia, más allá de las diferencias partidarias, históricas, de simpatías, de empatías que cada uno de nosotros tenemos, tenemos primero un compromiso fundamental, un compromiso que debe abarcar a los 40 millones de argentinos y que es el de no claudicar, el de no rendirse, el de defender el patrimonio de los argentinos y la soberanía nacional, defender lo que hemos logrado. Yo siempre les digo, siempre les digo, algunos que parecen no entender pero no se dan cuenta que esta Presidenta ya ha logrado lo que en su vida había pensado, Presidenta, primera Presidenta, Mujer de los Argentinos, reelecta por el 55% de todos ustedes, con mi compañero de vida, de militancia, entregando su vida por el país que quería. Yo ya tengo mucho más de lo que alguna vez soñé cuando empecé a militar y era tal vez más joven que muchos de ustedes. Yo lo que quiero dejarle al próximo Presidente o Presidenta de todos los argentinos, es un país distinto al que él le tocó vivir y sufrir porque Néstor lo vivió y lo sufrió y yo no quiero más que ningún argentino o argentina votada por su pueblo tenga que pasar por lo que él tuvo que pasar. Quiero que el próximo argentino que tenga la responsabilidad de conducir los destinos de la patria lo haga desde un país distinto, con mejores argentinos, con mejores posibilidades, con un presente mejor y un futuro todavía más promisorio. En nombre de esa Argentina, en nombre de esa historia, es que los convoco a todos a trabajar en forma unida las diferencias en las urnas, pero todos los días a laburar por el país, que es lo que importa. Gracias a todos y a todas, los quiero mucho. Gracias chaqueños, gracias chaqueñas, los quiero mucho. En serio, desde el corazón. Y con las palabras de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluido este acto esta noche inolvidable que compartimos con todos los chaqueños. Gracias y hasta la próxima. Nos empezamos de oro, nos saboreamos de prego, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un día, en mochilas cansadas, yo bateaba veranos sin sol. Y en el escorazo de los besos cantamos brindos y así andamos sin nada de mapas ni de cadavos. ¡Arriba, Borocas! Arriba, Borocas, que nadie está muerto, vamos a cumplir nuestra vida marreta en un ramo de sueños. Arriba, Borocas, que nadie está muerto. Arriba, Borocas, que nadie está muerto, vamos a cumplir nuestra vida marreta en un ramo de sueños. Arriba, Borocas, que nadie está muerto. 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 Arriba, Borocas, que nadie está muerto, vamos a cumplir nuestra vida marreta en un ramo de sueños. Arriba, Borocas, que nadie está muerto, vamos a cumplir nuestra vida marreta en un ramo de sueños. Arriba, Borocas, que nadie está muerto, vamos a cumplir nuestra vida marreta en un ramo de sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chaco! ¡Gracias por todo! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 Cuando se pierde la pluma, parece frotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como ella no la hay. No, no, no. Sin llegar a besarte, con su boca de fuego, tu loco deseo, te haría olvidar, todas las tristezas, en cuenta de tu mundo, en un solo segundo, de felicidad. Ella, es la flor más bella, vagando por las estrellas, ella más que el sol. Ella, es la flor más que el sol. Ella, es la flor más que el sol. Ella, es la flor más que el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.